... Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Sí, así es. Eso es lo que marcan los datos y la verdad que es la quinta consecutiva. Y vamos a por la sexta, evidentemente, que nos toca en Valencia, fuera de casa. Y bueno, como todos sabemos, es un partido que va a ser duro de roer. Pero es las que más gustan ganar y las que más toca pelear y rascar algún puntito. Y por qué no luchar por los tres puntos. En casa tuvimos nuestras oportunidades y sabemos cómo jugarles. Entonces esta semana estamos trabajando duro en conceptos que ellas pueden que arranquen un poco. Y claro, por supuesto, confianza y con ganas de más. Al final ya llevas una racha que ves que salen las cosas, que el equipo está ahí con confianza, con ganas de más. Y queremos que no haya ningún descanso para seguir con la buena racha. Al final es lo que hay. Queda de aquí a temporada. Es nuestro objetivo entrar en Copa. Y yo creo que tenemos que agarrarnos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!